La Procuraduría de la Procuraduría Pues vamos a tratar un tema muy interesante en este sentido, que vaya, no pierde vigencia en nuestros tiempos, que es los derechos de los contribuyentes, básicamente. En este sentido, de su experiencia, ¿qué nos puede decir? ¿Qué avances ha habido en PRODECON? La verdad estamos muy satisfechos porque yo creo que hace aproximadamente ocho años en México no se hablaba de derechos de los contribuyentes. Realmente el derecho que tú tenías era pagar tus impuestos calladito y si no los hacías así era tenerte a las consecuencias. Nosotros lo que hemos tratado de reivindicar es la dignidad de quien paga impuestos y esta dignidad no debe estar hueca, sino debe tener un contenido y ese contenido precisamente es que tú tengas la posibilidad, la prerrogativa, el acceso a que realmente puedas tener una defensa frente a cualquier acto de las autoridades fiscales. Las autoridades fiscales se pueden equivocar, pueden incurrir en excesos, pueden incurrir en embargos, en actuaciones no motivadas y la Procuraduría lo que hace es divulgar para cualquier interesado la defensa de sus derechos como pagador de impuestos. Entonces estamos muy satisfechos y tenemos un gran reto. Esta institución empezó a operar prácticamente en 2011 a fines y viene un cambio de gobierno. Entonces es muy importante, mi plaza no es exenal, pero es muy importante que el nuevo gobierno, sea del partido que sea, no quiera ir atrás en la defensa de los derechos de los pagadores de impuestos. Bueno, pues queremos agradecer a la Procuradora por recibirnos, por compartirnos su experiencia y los demás pormenores de este tan importante tema. Muchas gracias, Procuradora. Muchas gracias a ustedes, a IDC, a Jesús por esta entrevista, a toda la audiencia, muchas gracias. Y pues los invitamos a que estén pendientes de la entrevista en extenso que nos concedió la Procuradora y pues también les reiteramos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en LinkedIn y en idconline.mx. Se despide de ustedes Víctor Herrera en la grabación y quien los saluda Jesús Coronado. Hasta la próxima.